Nuevamente, el fenómeno mar de fondo se registrará en las playas de Guerrero, generando olas de hasta 2.1 metros de altura. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se generará la reducción en la franja de arena, manejadas recurrentes y corrientes de arrastre, mismas que se extenderán hasta el próximo 7 de junio. Por su parte, el director de la Promotora y Administradora de Playas, Alfredo Lacunza de la Cruz, recomendó no realizar deportes acuáticos, no introducirse al mar ni caminar sobre la franja de arena, así como atender las indicaciones del personal salvavidas de esta y otras dependencias encargadas de la seguridad en las playas. Sobre todo que no ingresen en estado inconveniente, es decir, si están alcoholizados o acaban de ingerir algún alimento, ya que estos son motivos o causas que se pueden generar para alguna congestión alcohólica o alimenticia. Además de que la imprudencia, pues obviamente es un factor de riesgo. Siempre exhortamos a la gente a que tome mesura, que venga a disfrutar de las vacaciones en Acapulco y pues obviamente que podamos todos tener un saldo blanco y que la gente simplemente venga a disfrutar del bello puerto de Acapulco. Se recomienda retirar mobiliario, equipo, establecimientos semifijos, palapas y en las zonas de recreo de la franja de arena. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.